¿En dos años Rosario va a tener su nueva estación de trenes? Bueno, la idea es que en dos años comience a circular el tren Rosario-Buenos Aires. En eso está trabajando la Secretaría de Transporte de la Nación. Lo que nosotros tuvimos ayer fue una reunión de trabajo entre Nación, provincia y municipio para fundamentalmente compartir las visiones y ver cuál sería la mejor localización para la estación del tren Rosario-Buenos Aires. ¿Dónde estaría ubicada esa futura estación? Bueno, en la reunión de trabajo que tuvimos ayer se analizaron diferentes localizaciones, las fortalezas y las debilidades de cada una y lo importante es que compartimos la visión que el principal factor a tener en cuenta son las conectividades actuales y futuras con los servicios de ferroviarios de pasajeros. Esto es, pensemos que el tren Rosario-Buenos Aires será ahora Rosario-Buenos Aires, pero próximamente será Buenos Aires-Rosario-Córdoba y también los servicios de pasajeros de larga distancia a Tucumán o a Santa Fe o la implementación de los posibles trenes a Cañada de Gómez y a Casilda. Entonces, la verdad que el factor más importante que consideramos es esta conectividad, decíamos, actual y futura y por lo tanto coincidimos en la visión que el lugar más correcto es ir hacia el sector de Rosario-Norte, es decir, o de Patio Parada, donde es actualmente el centro ferroviario tanto de Trocha Angosta como de Trocha Ancha, de nuestra región. Entonces, pensamos en trabajar en esta localización, nos hemos traído tareas, cada uno que hemos ido, para poder seguir trabajando respecto de la definición más exacta de la localización de la estación, de cuál sería la traza de ingreso a nuestra ciudad y bueno, quedamos en próximas reuniones de trabajo.